...que me comprenda una mujer que me entienda sin razón y condición Voy buscando un amor que a mí me quiera, un amor que a mí me alabore y que me arda el corazón Voy buscando un amor que me comprenda una mujer que me entienda sin razón y condición Voy buscando un amor que a mí me quiera, un amor que a mí me alabore y que me arda el corazón Si un día se me presentara, a las puertas que mi amor cumpliera, la recibiría glorioso, o la recibiría un presenso, que busque de lo que busque, que piense como yo pienso, porque si aunque espíritu es mal, de mi cerebro complemento, mi amiga en mi soledad, mi amiga de mi silencio, mi amiga de toda vida, mi amiga de todo el día, que busque de lo que busque, que piense como yo pienso, que si aunque espíritu es mal, de mi cerebro complemento, mi amiga en mi soledad, mi amiga de mi silencio, mi amiga de toda vida, mi amiga de todo el día. A todas las manos, a todos los hermanitos. Esta la ley que acepta su esposa. No me doy nada, ¿viste? La pierna. ¡Ale, buen momento! Estoy buscando una mujer seductora, para que sea mi señora, sin razón y comprensión. Estoy buscando una mujer sensitiva, para que me entiende la vida, de cariño y comprensión. Estoy buscando una mujer seductora, para que sea mi señora, sin razón y comprensión. Estoy buscando una mujer sensitiva, para que me entiende la vida, de cariño y comprensión. Si un tío se me presenta, a las puertas me llevó la mujer, la vecina y el glorioso. Oh, la siguiente sección, que gustame lo que gustan, que piense como yo pienso, que soy un espíritu hermano, de mi cerebro complemento, mi amiga en mi soledad, mi amiga del silencio, mi amiga de toda la vida, mi amiga del todo el tiempo, y de gusto, de lo que he puesto, de mi cerebro yo pienso, que soy un espíritu hermano, de mi cerebro complemento, mi amiga en mi soledad, mi amiga del silencio, mi amiga de toda la vida, y aquí esta noche la encuentro.